Hace días vino un muchacho y me dijo, usted camina, y Dios sabe que yo no me hago mi hijo, a mí mis lágrimas me han costado. Ay, le digo, ¿cómo eres? Yo que quisiera caminar, yo no estuviera aquí sentada, yo tengo cosas que hacer. Y se fue. Los días lluviosos son más difíciles para doña Leticia porque toda esta parte se hace lodo, entonces es más complicado para usted. Desde el martín me llené toda de lodo. Ay, parecía una cochina de veras. Fui a poner la basura ahí. Y dije que le vaya bien. No sé quién es, no lo conozco, ni vive por aquí yo creo, yo nunca lo había visto. Pero yo así dije, que le vaya bien y que Dios lo bendiga. Fue todo lo que yo dije. A lo mejor usted quería conocer a alguien, como mencioné, un príncipe azul. Ay, con decir, ya me vinieron a decir, ya ni jodes, de veras, qué bárbaro. Yo fui a un decir, pero no es en serio. Usted me argumenta ahorita que lo que más desea es trabajar, pero me dice que a usted no le gusta cocinar. No, no, es que no me guste, no puedo por mis dedos así bien dormidos, si no, si, yo antes yo así. Se me va a caer todo, me voy a quemar y yo nunca me quemé. Y ya está lo que yo temo quemarme. Pero yo acá les puedo mover bien. Sí, pero hay ratos, a veces no, se me caen las cosas. Pero la piña no se le cayó ahorita. Ay, cáeme. No se me cayó, pero se me podía caer. Dije, ah, chinga, doña Leticia quiere un príncipe y además azul. Pues antes eran azules. ¿Y ahora de qué color son? Ahora yo creo que ya no, no sé, no sé. Fue un decir y hasta ahí. No es nada pues cierto. No lo dije por que ahí sí es cierto. Y el estar sufriendo así. No creas que no, para mí es muy difícil. Pero yo le digo a Dios que me levante todos los días. Y sé que él lo va a hacer, de veras. Yo que quisiera pararme y hacer lo que yo hacía. Incluso te dije, hasta quisiera trabajar también. Porque hay mucha gente luchadora, trabajadora. Yo quisiera ser como ellas, de veras. Aunque sea tantito. Porque son un gran ejemplo. Pero así, mijo, ¿qué puedo hacer? Y le pido a Dios que me levante. Y él me va a ayudar. Yo sé. Yo la fe nunca la voy a perder. Y a todos digo yo, que Dios los bendiga. Y es todo, mijo. Yo no diría nada malo. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios me ayude. Y que me levante de aquí. A que yo vuelva a caminar como antes. Y creo que hay que respetar la opinión de cada uno de nuestros seguidores y suscriptores. Porque es importante la opinión de ustedes. Pero también es importante lo que usted nos menciona. Como tú dijiste hace rato. No sienten lo que yo siento. Es bien feo, de veras. Y te lo he dicho. Yo a nadie se lo deseo. No duermes a gusto. No comes a gusto. No estás a gusto. ¿Quién va a querer estar así? Yo aguanto y le digo a Dios, ayúdame. Tú eres el que me puede ayudar. Sacarme de esto adelante. Pues todo me lo de. Ay, no. Pero pues ni modo. Sí, y él me hacía para allá. Para acá, para allá. Ay, es que no, déjame. Yo le dije a ella que no, que no. Pero eso está ahí. Pero a usted sí le gustaría conocer a una persona que le pueda brindar las cosas que necesita. Ay, mijo, mijo. Yo lo que quiero es caminar. Y si se puede, también trabajar. Pero si aparecía. Es lo que pasa por mi mente, trabajar. Veo a mucha gente trabajadora, luchadora y digo, pues yo también podré. Doña Leticia, pero si aparece alguien que se interese en conocerla y formar parte de su vida, este, usted aceptaría. Que le pueda brindar las cosas que necesite. Yo te entiendo muy bien. No sé, mijo. No sé qué diría. Yo a veces pienso que pues, yo ya me quedé solita para siempre y pues yo hacerme a la idea. Le hago esta pregunta porque hubo muchos comentarios refiriéndose a eso, de que usted tal vez anda en busca de alguna persona que le pueda brindar ese apoyo moral, ese apoyo que usted necesita aquí en su hogar al no tener alimentos, al no tener absolutamente nada. Yo como te digo, quiero pues aliviarme y si se puede, pues yo trabajar. En eso pues yo no he pensado. Yo eso del príncipe pues fue un decir, algo se me salió así de repente. Pero digo, pues yo tal vez me voy a quedar sola. Solo Dios sabe. Doña Leticia, también una de las tantas preguntas que me han hecho para que yo se la, se la realice. ¿Cómo va al baño usted? ¿Cómo realiza sus necesidades? Bueno, le hago esta pregunta porque vemos que aquí no tiene ningún baño ni tampoco afuera. Entonces, si nos podría explicar de qué manera. Pues me da pena, pero a veces salgo afuera. Ya tardecito y pues hago del uno allá afuera. Ya, claro que yo batallo, pero pues ¿qué puedo hacer? Doña Leticia, yo a continuación le quiero hacer una pregunta muy importante. Y quiero que me responda con sinceridad. Dentro de los videos que yo he subido de usted, hay muchos comentarios que me dicen, Jaime, ya no vayas a visitar a Doña Leticia, ya no la apoyes. ¿Usted qué opina de esa gente que me está sugeriendo ya no venir a visitarla? Es tu corazón, mi hijo. Y lo que tú decidas, yo lo voy a respetar. Yo como te digo, Dios dirá. Y yo a esa gente pues no la juzgo. Porque es Dios. Yo no. Yo tengo errores, pecados, me equivoco. Por eso, mejor callada. Y yo digo que Dios los bendiga. Es lo que puedo decir. Y lo digo sinceramente. Hay muchas personas que me argumentan que ya no venga a visitarla porque comentan que usted finge su enfermedad o que no sabe agradecer lo que uno le trae o que tal vez exige productos que usted necesita, pero que no son tan indispensables. Entonces, el papel si no necesitaba, yo te dije un paquetito. No te dije así. Bueno. A veces también pinolo un poco. Porque pues lo necesito para enjuagar la ropa. Es lo que yo te dije. Yo siempre, como te he dicho, hice mi quehacer. Yo hacía las tres comidas. Él comía cuatro veces. En la madrugada también, porque yo le dejaba también. Para que comiera más tarde que se levantaba. Era almuerzo, comida, cena. Y más tarde volví a comer. Cuatro veces. Mucha gente pasaba y me veía temprano en lazo de ropa tendido. Barrido, regado. Allá afuera también. Nunca estuve así. Ahora, por esto que estoy dormida. Pero yo me desespero de estar así. Y quisiera poder barrer, hacer lo que yo hacía. Trato, pero no he podido. ¿Y qué opina de las personas que afirman que usted tiene poco interés en la atención hacia su hijo? O sea, es decir, que no le importa a su hijo. No, no es eso. Es que mira, yo ahorita estoy así. ¿Cómo que puedo hacer por él? Si estuviera bien, pues tal vez sería otra cosa. Pero así, ¿qué puedo hacer? Yo lo poco que puedo hacer es darle de comer un poco. Las personas se refieren a tal vez ese egoísmo que usted demostró en el momento en el que nosotros le sugeríamos que le brindara comida a su hijo. Y usted demostró un poco de egoísmo. No, es que ya había comido. Nos mandaron y yo le di. Eso te dije que era para más tarde. Porque más tarde quería y ya no había. Y pues, ¿qué le iba a dar? Eso fue la única razón. Más tarde ya se no eso. Si se lo he dado así, que le doy cuando quiera. Yo ya no tengo nada. Y a las personas que me han ayudado y me siguen ayudando, digo igual. Que Dios las bendiga. Y les dé más. Es todo, mijo, lo que yo puedo decir. Y qué bueno que me hiciste estas preguntas. Yo ya te iba a decir algo así parecido, pero yo no me animaba. Ahora tú me dijiste y qué bueno. Para que sepan, pues, quién soy yo realmente. Yo sufro por esto y no se lo deseo a nadie. Y que estén bien. A mí me alegra. Gracias. Ich toste.